Hermanos del canal católico Yo Soy Nazareno, nos encontramos en la región La Libertad, en la provincia de Pacasmayo, distrito de Guadalupe, donde hoy, 5 de diciembre, inicia la tradicional romería al Cerro de la Virgen. El día de hoy nos acompaña Nuestra Señora de Guadalupe La Chapetona, que siendo ya las 9 y media de la mañana, sale como anualmente a derramar las bendiciones a sus fieles devotos, a sus fieles peregrinos, que año a año vienen a verla, a pedir favores. Nos encontramos en la parroquia San Agustín, Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, donde están entrodinizadas las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe La Chapetona y Nuestra Señora de Guadalupe La Perfecta. Hoy, 5 de diciembre, sale en procesión Nuestra Señora de Guadalupe La Chapetona. Una talla, una esfinge, traída desde España por el encomendero Francisco Pérez del Escano. Fue traída por cumplir una promesa que le hiciera a Nuestra Señora de Guadalupe venerada en España. Francisco Pérez del Escano fue acusado por unas pesquisas que se habían divulgado en la ciudad de Tropillo. Fue apresado y de allí es donde fue sentenciado a la horca. Un día antes de la ejecución, Francisco Pérez del Escano se encomienda a Nuestra Señora de Guadalupe diciendo que si lo salva de esa ejecución, traería una imagen para que fuera venerada en Perú, en el norte del Perú. Así es como al día siguiente se descubre quién fue el que había realizado los pasquines y Francisco Pérez del Escano quedó en libertad. Donde el capitán Francisco Pérez del Escano viaja a España y trae por los mares a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe La Chapetona. Lo peculiar de hoy 5 de diciembre es que el anda de Nuestra Señora de Guadalupe La Chapetona es cargada o es llevada en hombros por mujeres y el 8 de diciembre que sale La Perfecta es cargada por varones. Hoy te invitamos a seguirnos en nuestro canal católico Yo Soy Nazareno porque vamos a hacer el recorrido completo con Nuestra Madre. La romería hacia el Cierro Namún, hasta el Cierro de la Virgen, hasta el Cierro Solo acabará a promediar las 5 de la tarde. Acompáñanos en esta transmisión especial por la fiesta patronal de Nuestra Señora de Guadalupe. Madre de Guadalupe, Chapetoncita linda concede las peticiones de tus devotos como es de la hermana Lúzica Sartelli que te pide por la salud de su hija que la cuides, que la protejas, que la bendigas hoy, mañana y siempre. Madre de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Chapetona, tú que cargas a tu hijo en un brazo carga a cada uno de nosotros en el otro cuídanos, bendícenos, protégenos y llénanos de tu humildad haznos de decir el sí el sí de María béné ! nadal amén nadal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y así damos inicio a la romería al Cerro de la Virgen. Gracias por ver el video. Gracias. Y nos acompañe siempre. Gracias. 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 La imagen de Guadalupe ya se encuentra en el perímetro de la plaza de armas de la cuatricentenaria ciudad de Guadalupe. Gracias. ¡Cculus line. La imagen sobre todo es el público de Nálodera Viva. Allí le pueden dar mayor información sobre la medallita o en este caso las medidas de nuestra Madre Santísima. Madre Santísima Hermana Cecilia, que la Madre derrame las bendiciones sobre usted y su familia. Gracias por seguirnos en la transmisión a través del portal del canal católico Yo Soy Nazareno. Gracias. 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 La señora de Guadalupe, patrona de Guadalupe, bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El perro es religioso. 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 Gracias. 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 Al son de paso doble es que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, La Chapetona, se está recorriendo la ciudad de Guadalupe. Gracias. 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 La Señora de Guadalupe fue traída desde España por el encomendero Francisco Pérez de Nuestra Señora de Guadalupe. Francisco Pérez de Vecano. Gracias. 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 Así es como Guadalupe vive la fiesta de su patrona, de su madre.